¿Qué es la nueva edición del Chaco Sonando? Los chicos de Colonia Elisa, algunos de la ciudad de acá que van a participar, chicos que particularmente están estudiando violín o algún instrumento que van a participar del evento. El evento es el día 5, a las 19 horas comienza el concierto, va a haber actividades de talleres de distintos instrumentos durante el día. Y terminamos con un concierto académico y concierto popular también porque vamos a hacer música clásica y música popular. También está la participación de Lispea, que va, no se lo pierdan porque hay un esquema preparado con la marcha Radesky, que va a ser muy buena para mirar y para disfrutar. Así que lleven su silloncito, su matecito y 19 horas los esperamos en el Colegio Industrial el día 5. No tenemos cubo porque la verdad que siempre es lindo que la gente vaya, hay mucho espacio, lo vamos a hacer en el patio, así que hay bastante espacio como para poder disfrutar. En el patio interno, ese que tiene el industrial, que tiene una hermosa acústica. Y es como raro porque después de dos años no poder tocar y no poder, si bien lo hemos hecho con la orquesta de cámara, hemos hecho algunas presentaciones, pero muy escuetas, digamos, o sea, conciertos breves, se llaman conciertos de 4 o 5 horas, pero ahora, bueno, hay una puesta en escena de Lispea y ahí va a haber una sorpresa interesante que es, uno de nuestros profes presenta una obra que él hizo y, bueno, va a haber danzas folclóricas también, acompañando a la orquesta, que es una orquesta que va a tener 180 miembros, digamos, es una mega orquesta. Quiero decir que hay una orquesta que, hay 12 chicos que vienen de General Vedia, que es una orquesta que estamos trabajando nosotros, es un proyecto con la Fundación Baldoco y esos chicos son, todos huichí, o sea que va a ser muy interesante. La idea es poder fusionar el día de mañana la música huichí con la música folclórica y la música académica y ver cómo, qué sale. Seguramente va a salir algo sustancioso. Es libre y gratuito, así que no hay excusa para no pasar un buen domingo a las 19 horas.